4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo por una caguama wey Te faltan 15 wey, te faltan la mitad Ah no mames ya wey No mames No mames Te faltan 10 No hay una pinches nalgas engranadas wey Te faltan 10 Te faltan 5 Te faltan 5 wey 5 te faltan wey Ya 5 wey 5 Ya ya